Hola, buenas tardes, pues bueno, hoy vamos con un nuevo vídeo de baile en línea para que podáis practicar en casa. Se llama Volver a empezar, la canción es de Pablo Arborán y es un baile en línea, ¿vale? Entonces, creo que por aquí se me ve bien. Vamos a empezar con el pie izquierdo, marcando la diagonal dos veces. Entonces, marca izquierdo, diagonal hacia delante, uno, dos. Y lo mismo con la derecha, uno, dos. Pero en vez de cerrarlo, suba arriba. Lo repito, sería izquierdo, abro, cierro, abro, cierro el derecho, abro, cierro, abro, arriba. Y ese mismo el derecho va a ir para atrás, tres pasos. De derecha, izquierda y derecha. Marco a la izquierda o la punta, porque avanzo con él hacia delante. Dos pasos, izquierdo avanzar. Uno, cierro, dos. Y en vez de cerrar, abre al lado derecho. Repito esto último, ¿vale? Cuando levanto el derecho arriba, camino para atrás, derecha, izquierda, derecha, marco el izquierdo, izquierdo delante. Uno, cierro, dos, abre al lado. Y con el derecho voy a cruzar por delante. Cruzo por delante, izquierdo al lado, derecho detrás, izquierdo al lado. Y con ese mismo vuelvo y repito hacia la otra dirección. Izquierdo por delante, derecho al lado, izquierdo detrás y derecho al lado, pero que se siga por. Son dos cruces. Una vez por delante y una vez por detrás. Lo marco al lado y vuelve por delante, por detrás. Vale, bien. Ahora hay que cambiar de pared. Vamos a girar mi brazo derecho hacia mi derecha. Después siguimos de espaldas. Después hacia el lado y vuelvo de frente. ¿Cómo cambiamos de pared? A la vez que levanto la pierna, aquí voy a hacer un giro. Con esa pierna hacia atrás. Vale, para que lo miréis de espaldas. Cuando hago aquí, uno, dos, levanto y giro con mi pie derecho hacia atrás, directamente. Lo voy a marcar sin música primero. Todos los pasos giran. De frente empezaría con el izquierdo. Uno, cierro, dos, cierro, derecho. Uno, cierro, dos. Arriba, giro y detrás. Derecha, izquierda, derecha, marco el pie. Delante, izquierdo. Uno, cierro, dos. Ahora hay lado derecho y pisa primero por delante. Delante, delante, al lado, detrás, al lado, izquierdo. Delante, al lado, detrás, al lado. Y empiezo otra vez con el izquierdo. Uno, dos, derecho, dos. Me giro sin cerrar para que lo veáis bien. Derecha, atrás. Uno, dos, tres. Marco el izquierdo, delante, dos pasos. Uno, cierro, dos. Arriba, al lado, derecho, directamente. Y cruza. Primero por delante, por delante, por detrás. Marco el lado izquierdo, por delante, por detrás. Me apoyo el pie izquierdo. Uno, dos, derecho. Uno, dos. Me giro y detrás. Un, dos, tres. Izquierdo, delante. Uno, cierro. Dos. Abre el derecho, al lado y cruza. Un, dos, tres, cuatro. Izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Y empiezo con el izquierdo. Dos, derecha. Uno, dos. Sin cerrar, gira y detrás. Un, dos, tres. Delante, izquierda. Cierro. Dos. Abre el lado y cruza. Uno, por delante. Y otro por detrás. Y vuelve. Por delante, por detrás. Me apoyo. Y empiezo aquí. Dos. Vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con música. Y vuelve. Por delante, por delante, por detrás. Y vuelve. Por delante, por detrás. Es lo que estamos haciendo con música. Vamos a hacerlo con música. Dos. Te dejo con música. Y vuelve. Por delante, por delante, por delante. Bruta, encierta Tiro Y va de atrás, encierta Y va de atrás Encierta Encierta Uno, dos al lado Encierta 1, 2, 3, vuelvo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una regla. Vuelvo atrás. Junta primero. Junta primero. Junta primero. Volviendo atrás. Te creo que no vas con el fin. Hacemos una vuelta más. Tres, tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos, tres, dos. Tres, dos, tres, dos. Cuidado. Lista, sí. Lucha dalí se transformade, delancio al lado y elancio al lado. Y luego en el último. Un, dos, tres, cuatro. Dale bien. Bueno, espero que este baile os haya gustado. Es mucho más movido. Pero una vez que lo aprendéis, os encanta. Sobre todo, eso. Recordad, doble, con la izquierda, doble, con la derecha y sin cerrar, arriba y nos tiramos. Un, dos, tres, mecero, delante. Uno, dos, y abres sin cerrar. Y ya volvemos, una vez por delante, por detrás, izquierdo, por delante, detrás, con apoyo, y empezamos. Vale, muchas gracias y nos vemos un buen beso, ¿vale? Hasta luego.